Buenas tardes, chicos, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo en esta inicio de una nueva clase de cálculos básicos. Paso a activarles el micrófono para que puedan interactuar con quienes hablan. Y activar la cámara de ustedes también. Eso. Me gustaría saber si me pueden escuchar. Pensaría que sí, ¿no? Pensaría que sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Inge. ¿Cómo les va, chicos? Muy buenas tardes. Espero que todo bien. Que todo correcto, sin novedades algunas. Vamos a ver. Eso. Vamos a colocar presentes aquí. Paralelo 2. Primera clase de la semana, correcto. Y aquí colocamos gráficos. Gráficos, tablas y cálculos de entalpía. Tablas y cálculos de entalpía. ¿Qué es? ¿Con qué nos vamos a entopar en estos días? Delta H. Vale, muy bien. Guardamos los cambios. Ah, mira. Justo es algo súper bueno y esto me pone muy contento. Soy sincero. Que cuando pongo a grabar aquí en su paralelo, en el módulo de la asistencia. Déjame cerrar esto. Para que no nos moleste. Eso. Entonces, como les decía, cuando les coloco el tema de la clase del día con ustedes, no me sale error, que sí me sale cuando lo coloco en los dos paralelos. Bueno, tengo 36 personas en el Teams y 33 personas han colocado presente aquí en el aula virtual. Por favor, no se olviden de colocar presente en el aula virtual, que de aquí saldrá la asistencia para cuando se reporte esto en el SILU. No, no se olviden de buscar nuestra presentación. ¿Dónde estás presentación? Vamos a verle dónde estás, bandida. Venga. ¿Dónde te fuiste? Vamos a verla. ¿Por qué no está? Venga. Cuálculos básicos. Ya. Vale. Aquí las tenemos. Perfecto. Y buscamos cambios. De entalpía. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y nos ubicamos aquí. Cambio de interpía, tablas y diagramas. Perfecto. Le ponemos que se presenten para caramba los libros. No. Preséntate. ¿Qué es lo que quiero yo? Y aquí, ¿qué pasó? Un libro. ¿Por qué te abres dos libros? Yo quiero que lo digas. Bien. Ah, ¿se puede ver, muchachos? Se está compartiendo, sí. Sí, perfecto. Bien. Déjame poner esto en orden porque a veces hay tantas, tantas pestañas que están abiertas. Oh. Y esto es un caos. Vamos a llevarlo directamente aquí en este panel. Eso. Bien. A ver, entonces. Cambio de entalpía, tablas y diagramas se llama esta idea poderosa. Bien. A ver. Un poco de recuento porque así tú puedes unir las cosas. ¿Qué es lo que va sucediendo? O sea, ¿por qué estamos aquí? Hablamos, dedujimos la ecuación general de balance para sistemas abiertos y dentro de esta ecuación general de balance de energía para sistemas abiertos encontramos que existe un término llamado cambio de entalpía que debemos evaluar para cada corriente que entra a nuestro sistema, junto con los cambios de energía cinética, cambios de energía potencial, el calor y algo llamado el shaft work, que es el trabajo en el eje, es para mover la masa que está dentro del sistema. En fin. Y ahí dijimos, ah, mira, qué importante es saber manejar los cambios de entalpía. Y dijimos, mira, una de las maneras con las cuales puedes tú cuantificar esto de los cambios de entalpía es a través de las polinómicas del CP y ahí nos metimos con todo el tema del R. Y les enseñé a hacer regresiones polinómicas con R, escribir funciones en R, hacer integrales definidas con R y hasta gráficos simpáticos ahí con la función. Vale, perfecto. Ustedes saben que cuando se inicia cada ciclo académico, conversamos entre profesores de asignaturas que son comunes. Y cuando hablábamos con Carolina Montero en lo que es termodinámica 1, le decíamos, oye, en cálculos básicos enseñamos a hacer cálculos de delta H con CP. Le decía, sí, porque eso yo en termo no veo, perfecto. Y el uso de las tablas y los diagramas de la entalpía para hacer estos cálculos. Dijo, sí, 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 también. Bien, porque eso yo ya voy a dar como aprendido o como que es una destreza que los estudiantes ya han alcanzado en termo. Digo, chévere, perfecto. Entonces, es por eso que hemos llegado aquí. ¿Cómo encontrar los cambios de entalpía utilizando tablas y diagramas? Entonces, esto es la manera, digamos, tradicional de cómo se encuentra delta H. ¿A qué me refiero tradicional? Esto es algo que yo aprendí allá en los años 90 del siglo anterior, cuando tomé estas asignaturas de termo 1, termo 2 y cálculos básicos, ¿de acuerdo? Cálculos de energía. Y, bueno, tú dirás, oiga, profe, pero a ver, centrémonos un poquito. Esto usted lo vio en el siglo XX, hace 30 años atrás. ¿Cómo es que nos da exactamente lo mismo? Ahora nosotros que ya somos estudiantes del siglo XXI. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué no ha habido avances? Claro que ha habido avances. Pero, te digo, con los profesores consideramos que es una buena idea de que sepas esto también. De que sepas encontrar la entalpía de los componentes de tu corriente utilizando tablas y diagramas, ¿vale? Esta es la idea fundamental, ¿correcto? Y que se complementa con lo que va bien en termo y hacemos después balances aquí, bueno, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para poder entender esto, tenemos que recordar cosas que ya se les había contado, que ya les había hecho el cuento antes. Primero, hay que saber de que no se puede medir, hay que recordar, mejor dicho, que no puedes medir de manera puntual ni energía interna ni entalpía. No, no hay cómo. O sea, eso sería muy optimista poder hacerlo. Lo que se hace es, se mide el cambio, el delta, delta H, delta U. Porque son funciones de estado, ¿no? O sea, no dependen del camino, sino dependen de, pues, el cambio de estado termodinámico que sufrió tu sustancia. Bien, primera idea. Segundo, vamos a aprender a ver entalpía viendo las tablas. ¿Correcto, profe? Entonces, aquí les he puesto un ejemplo de una tabla, ¿no? De lo que te vas a encontrar en las tablas de entalpía. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay varias observaciones. Porque esto, sin importar la fuente, sea Felder, sea Himenblad, sea Sengel, cualquiera, de donde tú saques las tablas de entalpía, te vas a encontrar con esto. Primero, tú podrías leer a 100 grados centígrados la entalpía de mi sustancia es 2.900. Y podrías leer a 500 grados centígrados la entalpía de mi sustancia es 15.000. Pero dices, a ver, profe, a ver, a ver, a ver, vamos entendiendo, ¿no? Si es que usted está hablando bien. Me dice una línea antes que no es posible medir delta y delta de manera puntual que se mide el cambio. ¿Y cómo es entonces que yo en la tabla leo directamente la entalpía? ¿Verdad? Ahora, pues te digo, un momento, existe algo llamado estados de referencia. En los estados de referencia nosotros hemos asumido que, pues, en el estado de referencia, la entalpía de esa sustancia es cero. Y es por eso que, si tú ves aquí, a temperatura de 100 grados centígrados la entalpía es tanto, lo que te estoy diciendo es que el cambio de entalpía que ha sufrido esta sustancia, es que el monóxido de carbono, ¿verdad? En este ejemplo, el cambio de entalpía que ha sufrido el monóxido de carbono desde el estado de referencia hasta 100 grados centígrados desde 2019. Es lo que te estoy diciendo, nada más. ¿Sí? En el estado de referencia la entalpía es cero. Y es por eso que, pues, se dice el cambio, pues, es tal bajo. ¿De acuerdo? Pero esto tienes que tenerlo claro. Segunda cosa que debes tener claro, el estado de referencia depende del autor de tus tablas. Entonces, imagino que habrás abierto los ojos y dices, ¿cómo, profe, depende del autor de las tablas? ¿Que no es un valor universal esto? Yo digo, no, no. No es un valor universal. El estado de referencia puede tomarlo el autor donde él quiera. En este caso, en esta tabla, él ha dicho que es a cero grados centígrados de atmósfera de presión. Para este autor, para esta tabla. Pero para otras tablas, pues, los autores habrán tomado otro estado de referencia. Es posible. ¿Cómo sabes qué estado de referencia tomó el autor de tu tabla? Pues, buscas en la tabla qué valor de entalpía tiene el valor de cero. O el autor al pie de la tablita te pone el estado de referencia que yo he tomado para hacer mi tabla es de tanto. ¿De acuerdo? Puede ser cero grados centígrados, pueden ser veinte grados centígrados, veinticinco grados centígrados. El autor te lo va a decir. Y posiblemente te nace una duda ahí. Oiga, profe, pero a ver, esperemos un ratito. Entonces, ¿significa que los cálculos pueden salir diferentes? Si es que yo utilizo distintas tablas, mi respuesta es sí. Y me preguntas, profe, y me debo preocupar. Por eso mi respuesta es no. No te preocupes. Si un autor tomó como referencia los cero grados centígrados y otro autor tomó como referencia los veinticinco grados centígrados, esos veinte o veinticinco grados centígrados, si bien podría existir algún cambio en la entalpía, en el valor del cambio de la entalpía, en el valor del delta H, es un cambio mínimo que prácticamente pasa desapercibido. Entonces, no te debes poner estresado por eso. Entonces, mira, lo que he hecho aquí en esta diapositiva es colocarte una impresión de la tabla D6. Esta, porque está escrita en español, supongo que es del Jimen Blau, ¿de acuerdo? Y claro, la primera línea te dice clarito, ¿no? ¿Dónde está el estado de referencia para este autor? El estado de referencia está a los doscientos setenta y tres Kelvin, que son cero grados centígrados. Y, mira, aquí te pone un asterisco que si tú lees acá abajo, te está diciendo el estado de referencia que yo, autor de esta tabla, tomé para construir la tabla, es de cero grados centígrados y una atmósfera de presión. ¡Pum! Ya está. Ahora, ¿cómo sabes tú dónde está el estado de referencia? ¿Por qué ves el punto en el cual la entalpía te marca cero? ¡Ya está! Bien. Y, pues, puedes leer ahí los cambios de entalpía. Estos valores de cualquiera de las sustancias es el cambio de entalpía que ha sufrido tu sustancia desde el estado de referencia hasta la temperatura que te marca acá, setecientos grados centígrados. Por ejemplo, para el aire, el cambio de entalpía que ha sufrido el aire desde los cero grados centígrados hasta los setecientos grados, hasta los setecientos Kelvin, es de tanto. ¡Pum! 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 Entonces, a ti como estudiante de ingeniería, con todo este cuento que te estoy diciendo, ¿qué es lo que te interesa? Te interesa tener muchas tablas, muchas tablas de entalpía, ¿de acuerdo? Es decir, de varios autores en el cual tengas de muchas sustancias para que cuando lo apliques esto en un problema de cálculos básicos o de otras asignaturas, evidentemente, pues tengas toda la información requerida. Es lo que nosotros en los años noventa hacíamos. Hace veinti... ¡Pum! Ya van a ser treinta años, fíjate, que yo tomé estas asignaturas. Año noventa y cuatro habrá sido noventa y tres. Ya van a ser treinta años. Veintinueve años, imagínate. Nadie de ustedes vivía, no existían siquiera, cuando esto ya pasaba en mi vida. Entonces, claro, en esos años era divertido, porque ibas coleccionando tablas de entalpía. Tablas de entalpía, te conseguías de compañeros, nuestro grupo de estudios, mi grupo de amigos. Lo que hicimos es darnos una vuelta a la Politécnica Nacional, justo a las fiestas de la poli. Hicimos amistad ahí con chicos y chicas de la poli. Hicimos, ve, ¿qué tal? Somos ingeniería química de la celular. ¡Ah, los vecinos del frente! ¡Bla, bla, bla! Queremos ver por aquí, conversar, jajay. E intercambiamos información. Impresa. Sacábamos fotocopias. Capaz que tú estás viviendo ya la postumería de las fotocopias. Estoy segurísimo que lo que tú haces es intercambiar libros de PDF y documentos electrónicos. Nosotros intercambiamos fotocopias. ¡Qué maravilla que era eso! Entonces, además de nuestro cuaderno de termodinámica o de cálculos básicos, lo que teníamos era un apéndice con todas las fotocopias de las tablas. Entonces, eras más aventajado o más poderoso, déjame decir, que tu resto de compañeros sin más tablas tenías. Recuerdo que llegamos a tener como un folleto así de unas 80 páginas diferentes, de distintas tablas, distintos libros, polinómicas del CP. ¡Uf! No tienes idea. Y eso era nuestro instrumento de trabajo. Con decirte que, fíjate una cosa interesante que te cuento así de historia, para que te enteres, también para hacerle divertir esta clase, que en esos años, en los 90, la Asociación de Estudiantes se puso pilas y dijo, ¡Oye! Ya cuando llegas a tomar estas materias, fisicoquímica, termodinámica, cálculos básicos 1, cálculos básicos 2, es bueno tener, pues, todo un compendio de tablas, de gráficos, de polinómicas. ¿Qué tal si nos hacemos un compendio? Y le llamaron a este compendio la Separata de Operaciones Unitarias. Entonces, era un folleto anillado que te vendían en la Asociación de Estudiantes que estaba en el último piso de la antigua escuela. Y ya los profesores lo sabían y te decían, si quieres entrar a mi clase, pues, tienes que entrar en la Separata. Y siempre había el que no estaba atento. Y decía, ¿qué es la Separata? ¿Dónde está? Y tenías corriendo a pagar 100 sucres, creo que eran 150 sucres, a la Asociación de Estudiantes y les comprabas la Separata de Operaciones Unitarias. Y es un libro que te acompañó, un folleto que te acompañaba desde que llegabas al segundo o tercer año hasta que llegabas al sexto año de carrera. Genial. Ahora, pues, difícilmente. O sea, ya te... No hay tal cosa, ¿no? No hay tal cosa. Y claro, con eso se financiaba la Asociación de Estudiantes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso. Hay que leer una tabla. Tú puedes... Profe, ¿qué tabla utilizamos? La que tú quieras. Ahora sí, ya no hay... Ya no hay... ¿Cómo es esto? Discriminación. Utiliza la que tú quieras. Ah, es que yo tengo las tablas que me dio la doccarito. Usa las tablas. Es que las de Sengel son mejor que las de Felder. Usa las de Sengel. A mí me da exactamente lo mismo. Profe, es que yo encontré en el Internet. Usa las del Internet. Es perfecto. De acuerdo, lo importante es que sepas qué es lo que estás leyendo. ¿De acuerdo? Entonces, mira. Vamos a hacer ejercicios, ¿sí? ¿Y cómo estos ejercicios no son tan complicados? Bueno, ahora, en el siglo XXI, no los veo tan complicados. No sé si ustedes tienen la misma sensación. Pero claro, nuestros años noventas, esto era... Había gente que se hacía tercera matrícula por estas cosas, fíjate. Y te dirías, ¿pero cómo, profe? Sí. Uy, te puedo contar de casos que te mueres del... Es una locura esto. Pero bueno, fíjate lo que dice. Calcula el cambio de entalpía de un kilomoldo de nitrógeno gaseoso que se calienta la presión constante de 100 kilopascales desde 18 hasta 110 grados centígrados. Lo típico que te viene a la cabeza como estudiante es... ¿Esto de qué me sirve? ¿Alguna vez yo utilizaré semejante cosa? En la vida profesional, yo tengo un primo o un amigo que es ingeniero químico y le he preguntado si es que utiliza los que dan los... las tablas de entalpía para su vida profesional y me dice no, nunca, jamás. Así que esto que nos dan en las universidades es una tontería. Nunca se ocupa en la vida profesional. Yo te puedo decir que es mentira, mentira podrida. Siempre se utiliza. Por ejemplo, si te dedicas a impacto ambiental, gestoría ambiental, y tienes que ir a vernos, ¿cierto? cuánta contaminación calórica tienes en una chimenea de un caldero o de una empresa, ¿no es cierto? Vas a necesitar calcular la entalpía de los gases de combustión. Y el nitrógeno es uno de los gases de combustión que está presente en las salidas de gases de combustión porque es parte del aire que se utiliza como el combustible principal. Bueno, en fin. Entonces, claro, para hacer este problema dices, a ver, a ver, a ver, nitrógeno, cambio de entalpía, a no tengo la polinómica, ¿verdad? No tengo conexión a internet para ver las tablas que están en la internet, así que me voy a buscar en la tablita. ¡Pum! Voy aquí al nitrógeno, ¿no? Ya, tengo aquí mi tablita, veo nitrógeno, y me dice, desde los 18 centígrados hasta los 1.100. Chuta, me toca transformar. 18 más 2, 7, 3, 2, 9, 1, Kelvin. ¡Ah, mira qué suerte! Aquí tengo los 2, 9, 1, Kelvin. Leo la entalpía aquí directamente, 524 joules por cada gramada. ¡No, amor! Vale, genial. Y escribo en un papel, ¿no? 500, de nada, millón, de nada, y me dice 1.100 grados centígrados. Chuta, 1.100, unas 2, 7, 3, 1.373. 1.373, 1.373, coño, no hay. Tengo 1.400, tengo 1.300. ¿Y ahora? ¿Qué hago? No puedo hacer el problema. No tengo el valor a 1.373. Tengo 1.300, tengo 1.400. ¿Qué harías tú, estudiante del siglo XXI? Sin tu tabla no hay el dato que tú quieres, pero hay uno de 1.300, uno de 1.400. ¿Qué haces? ¿Le preguntas a Google o qué haces en este caso? Interpolar. Qué excelente respuesta, Leslie y Alejandra. Muchas gracias por eso. Sí, interpolar. Ya, entonces dije, bueno, pues cuando estaba preparando el problema en la clase, dije, bien, chévere. Esto es interpolar, ¿no? Esta imagen es tomada de la Wikipedia, para que no digas, sí, pero es la imagen, no, esto es Wikipedia total, ¿de acuerdo? Tengo una variable independiente que en mi caso va a ser la temperatura, ¿verdad? Y tengo una variable dependiente que en mi caso va a ser el delta H, que es lo que usted conoce vulgarmente como X y Y. X es la independiente y es la dependiente. Vale, perfecto, esto lo aprendiste en MATE 1. Correcto, tengo estos dos puntos del punto A, que es la temperatura a 1.300, aquí estaría 1.300, ¿verdad? Y tengo el punto B, el punto E, en mi gráfica, ¿no es cierto? Que es el punto de 1.400. ¿Verdad? Y yo estoy buscando el valor de X, que es el de 1.373, entonces lo que voy a hacer es una línea recta, subo hasta acá y llevo hasta acá y encuentro el valor de Y. Esto va a ser una interpolación. Bien, la fórmula es esta, ¿no? Que esto, ya te digo, es Wikipedia y esto seguro que tu profesor de matemáticas te lo ha enseñado súper bien, que haces trazar una línea recta y tanta cosa. A ver, aquí irían estos valores, ¿no? Aquí donde dice X iría 1.373, donde dice X1 iría 1.300, ¿verdad? Donde dice X2 iría 1.400, el X1 es de 1.300, ajá, el Y2, el Y2 corresponde al de 1.400 que vemos de aquí, de 1.400 es 35, 35,639, esto es 35,600 y pico y el Y1 es 32,216, 32,216, menos 32,000 y aquí 216, bien, reemplazas valores ahí, haces cálculos en tu calculadora y pum, te va a salir el valor de la entalpía. Ok, correcto. Procedimentalmente no está complicado, digo, no tengo el valor, hago una interpolación. ¿Qué consideraciones debes tener cuando haces una interpolación? Uno, la primera, lo que debes tener claro es que la interpolación es lineal, estás cogiendo una línea recta y uniendo los puntos A con E en mi gráfico, ¿no? El punto X1 con el punto X2 y sus imágenes en Y. Estás suponiendo que durante, dentro de ese intervalo, la, el comportamiento de tu nube de puntos es lineal, suponiendo que el comportamiento es lineal, lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Es por eso que se dice para hacer una interpolación lineal, mientras más cercanos estén entre sí los puntos del X1 y el X2 va a ser más exacta. La interpolación no te va a dar el mismo resultado si tú tomas como punto X1 y X2 valores más alejados en la tabla. Es decir, no te va a dar lo mismo si tú le pones como X1 al 273 cero grados y al de 4000 como X2 y buscas el valor de 1373 no te va a dar igual porque primero te dice ojo ponte pilas, ¿no? Mientras más cercanos estén entre sí los puntos con el valor que tú estás buscando en interpolar va a ser más probable que esa linealidad se te cumpla. Mientras más alejados están los puntos va a ser más difícil y vas a tener más error. Entonces, primero, los puntos de referencia para hacer la interpolación lineal tienen que ser lo más cercanos posibles al punto que tú estás buscando porque así te aseguras que esa premisa de que es una interpolación lineal es la correcta. ¿De acuerdo? Nadie nos asegura en la vida real que pues es comportamiento lineal estos puntos, ¿no? Bien puede ser aquí una función así, ¿no? Y ya está. Pero mientras más cercanos estén entre sí los puntos para hacer la interpolación pues es como que te aseguras y dices, bueno, ¿de acuerdo? Siempre una interpolación lleva un error, siempre, ¿sí? Salvo que tengas la seguridad de que realmente entre los puntos de referencia que tienes el comportamiento es lineal, bueno, por lo general siempre hay una ligera desviación, ¿de acuerdo? es bueno utilizar regresiones claro que es bueno no bueno lo siguiente súper bueno es una de las herramientas preferidas por nosotros los ingenieros ¿vale? ¿qué más? ¿qué recomendaciones te puedo hacer? Programa tu calculadora para que solo metiéndole los datos ya te haga la interpolación lineal a la calculadora aprende en cómo le puedes programar a tu calco y pues ya que solo le metas los puntitos x1, x2 con sus imágenes y1 y y2 y ya puedes tener una interpolación súper rápida ¿no? si tienes que estar ahí volviendo a calcular a cada instante es mi recomendación ¿vale? entonces fíjate en base de esta herramienta que es lo que les quería comentar pues fíjate a 18 grados centígrados 524 kilojoules y a 1373 en 34715 ¿no? se hace valor en final menos inicial h2 menos h1 y aquí tienes la respuesta ¿no? 34191 kilojotas por cada kilogramo mol y ya está ¿de acuerdo? y ya está yo recuerdo claramente que los exámenes que nos ponían en los años 90 eran justo con valores que no estaban en las tablas te pegas un tiro porque dices ¿qué carajo? ¿por qué poner 1372? joder ¿dónde está 1372 en las tablas? era un relajo y tienes que hacer interpolación en cada uno de los puntos y eso era un tiempo que te consumías así que ve más rápido se aprende a programar la calculadora y pues hace las interpolaciones lineales y te funciona súper rápido ¿de acuerdo? eso es todo bien más ejemplos fíjate otro ejemplito a ver que vamos resolviendo esto con ustedes dice las siguientes datos las siguientes entradas las siguientes son tomadas desde la tabla de datos para el cloruro de metilo saturado aquí entra una palabra media rara cloruro de metilo saturado cloruro de metilo saturado profe ¿y eso qué es saturado? ¿alguien podría decirme? ¿alguien de ustedes podría darme la respuesta a esto del cloruro de metilo saturado? ¿a qué se refiere con el cloruro de metilo saturado? ¿saturado? 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 con la palabra saturado eso a lo que me estoy refiriendo nadie seguro no ha de ser no ha de ser decía mi bisabuela alguien que quiera animarse a cruzar el río mientras lo piensan voy a buscar un poco de agua si se cargó que esto está habla y habla como Lora aquí frente a la cámara y que no me digan nada más de ansiedad nada entonces para evitar la ansiedad tomo agua perdíme un segundo hasta que busquen ahí que es esto del saturado ¿saturado? nada como un poco de agüita fresca para aliviar la garganta chicos a ver ¿ya pensaron qué es eso de saturado? esta agua que vengo vengo yo buscando en la cocina de casa ¿está saturada? ¿qué me dice Dennis Dayana? o sea es que bueno saturado saturado no se me viene la idea pero el líquido saturado y vapor saturado es la fase en la que se encuentra un gas o un sí bueno un líquido gas está en cuenta en dos fases entonces con esa idea se me viene que estamos hablando de una fase intermedia del gas digo del fluido tibio tibio Dennis Dayana gracias por el apoyo vuelvo a repetir esta agua que fui a buscar mientras ustedes lo pensaban está saturada saturada de agua ¿qué creen? si no tal vez no porque estaría en ambos estados de líquido vapor bien gracias Lincoln Salvatore es correcto cuando tú hablas de saturado y aquí quiero explicarme no es cierto es cuando tienes el cambio de fase imagínate aquí que tienes una ollita verdad aquí tienes tu líquido cualquiera que sea agua o cloruro metido le metes una llama acá abajo caramba le metes una llama acá abajo una fuente de energía aquí dibujo una llamita esto no me interesa todavía le metes aquí la llama verdad el líquido se empieza a calentar se empieza a calentar se empieza a calentar y entra en ebullición pum entra en ebullición y empieza a emitir vapores aquí están las burbujas encima del líquido pum y esto empieza a hervir verdad en ese instante mientras tengas líquido y tengas vapor porque claro esto empieza a hervir se empieza a evaporar paulativamente el líquido va bajando porque se está transformando a vapor en el cambio de fase pero mientras tengas las dos fases vapor acá arriba y líquido acá abajo no es cierto estás en la saturación es decir cuando estás cambiando de fase estás en la saturación vale entonces este vapor de aquí es del vapor saturado este líquido aquí es del líquido saturado es decir cuando estás cambiando de fase ahí es donde tú te encuentras líquido y vapor saturado esta agua que está aquí y que tomen mi botella está saturada no no está saturada ¿por qué profe? porque no está cambiando de fase tendríamos que hervir esta agua y empieza a cambiar de fase para tener el vapor y el líquido que están ahí esto formalmente se denomina como líquido subenfriado o líquido comprimido vale que este es nuestro siguiente paso para los cálculos de entalpía cuando ya estamos llegando a los cambios de fase bien entonces primera duda pensaría yo saturada ¿no es cierto? saturado es cuando estás cambiando de fase ¿de acuerdo? y coexiste en equilibrio porque aquí existe un equilibrio líquido-vapor como fin de la presentación que después de esta ay Dios mío a veces este este PowerPoint es bueno pero ya me da unos dolores de cabeza y ya se me borraron los las anotaciones carajo bueno cuando tienes un equilibrio entre el líquido que sube y el vapor que baja estás a hablar del vapor que sube el líquido que baja y el vapor que sube cuando tienes una L más B ahí estás hablando de que tienes un líquido saturado vale bien entonces fíjate nos pone aquí una tabla líquido-vapor nos da una temperatura una presión en P6 un volumen específico en pie cúbico por libra masa y una entalpía BTU por libra masa vale espectacular ¿sí? entonces nos pregunta ¿cuál es el estado de referencia que usó el autor no es cierto para darnos estas entalpías ¿qué me dirías tú? ¿cuál es el estado de referencia? ¿cómo encuentras el estado de referencia cuando ves la tabla? el estado de referencia que usó es de cero yo diría más bien temperatura de menos 40 Fahrenheit líquido de menos 40 Fahrenheit el autor dijo aquí está la entalpía cero ese es el estado de referencia o bueno evidentemente presión de 6.8 PCIs pero bueno básicamente en lo que es el estado de referencia ¿qué estado de referencia eligió este autor? cero grados en tiga es decir menos 40 Fahrenheit ¿de acuerdo? ¿cómo sé eso? pues fácil veo voy a la tabla y le busco dónde está el cero digo ah mira tú ahí está ahí está el cero eso es del estado de referencia bien dada respuesta a la pregunta dice como usted ya sabe cuál es el estado de referencia pues calcule del tache del tabú para la transición de el cloruro del vapor de cloruro de metilo saturado desde 50 a cero Fahrenheit desde 50 a cero Fahrenheit pues aquí está ¿no? mira desde 50 a cero Fahrenheit y aquí tengo los dos valores de entalpía aquí lo tengo ¿no? delta h es entalpía cero Fahrenheit el cambio de entalpía es 50 Fahrenheit el resto de los dos valores que están en la tabla pum aquí está la entalpía específica ¿no? ¿cómo calcula el delta u? pues arranca de la definición de delta u el profe dice la definición ¿de dónde sale? primera ley de la termodinámica todos los apuntos de la doctora Carolina Montera o de quinta de la termodinámica una me dice que el cambio de energía de energía interna es igual al cambio de entalpía menos el cambio de la presión por el volumen ¿no? el cambio de la presión por el volumen es presión final volumen final menos presión inicial volumen inicial y pues reemplazo datos ¿no? de paso la entalpía y con los datos de la tabla calculo el delta pb ¿verdad? y pues aquí transformo de pi cúbico psi a bt1 este es el factor de conversión y ¡pah! aquí me está el delta u ¿de acuerdo? y aquí está el delta u siempre el delta u es inferior que el delta h siempre mira comparas los dos valores y el delta u siempre va a ser inferior siempre no hay por qué darle mucho la vuelta ¿sí? delta h es igual a delta u más delta pb ya está y dice la tercera ¿qué se asumió para poder resolver la ecuación número dos respecto al efecto que tiene la presión sobre la entalpía específica? ¿qué se asumió ahí? fíjate porque cambió la presión y dices ¡ostras! por favor a ver a ver eso no me había caído yo en cuenta ¿no? dice que la presión cambia es verdad y yo me acuerdo porque soy una persona estudiosa de los básicos dos y de la termo que la entalpía es una función de la temperatura y la presión ¿qué estoy asumiendo yo en este caso? cierto que la pregunta la tercera ¿qué asumió usted? dice para poder resolver la ecuación dos respecto al efecto que tiene el cambio de presión con respecto a la entalpía ¿qué asumimos? ¿qué me dirías? o no asumimos nada señoritas señores ¿están por ahí? bueno si hay de estar pero capaz que no me escucharon bien la pregunta alguien que me haya escuchado que me quiera dar una respuesta no importa si está mal ojo ¿no? no importa si no es la respuesta correcta tú dame la respuesta y yo te digo pero si no y ahí aprendemos todos bueno no sé si estoy correcto pero o sea viendo que hay una variación de presión y variación de volumen yo diría que la tabla me sugiere que la temperatura es constante no la temperatura no es constante fíjate como cambia ¿no? ¿qué estamos asumiendo cuando vemos los cambios de presión? dice ¿qué es lo que usted está asumiendo cuando resuelve la ecuación número 2? con respecto al efecto de la presión sobre la entalpía específica si sabemos de que la entalpía es función de la temperatura y de la presión ¿qué estamos asumiendo en esta ecuación? podría ser tal vez que la entalpía no depende de la presión gracias Kelly Madeleine lo que lo que asumimos es que el cambio de la entalpía con respecto a los cambios de presiones son despreciables aquí como les ponía acá abajo ¿no? la entalpía depende de presión y temperatura evidentemente pero la magnitud de cambios que tienes por el cambio de temperatura es mucho más grande que la magnitud de cambio que tienes de la entalpía por la diferencia de presión es lo que estamos asumiendo sabemos que la entalpía cambia con los cambios de presión sí pero como esos cambios son muy pequeños si los comparamos con los cambios que sufre la entalpía por los cambios de temperatura nosotros decidimos que eso no lo tomamos en cuenta y por tanto lo llevamos a cero pero debes saber que la entalpía cambia con la presión y con la temperatura ¿de acuerdo? bien, gracias buenas respuestas que me han dado ok otro ejercicio dice la entalpía del vapor A relativa al líquido A entalpía del vapor A relativa al líquido A esto está cambiando de fase ¿no es cierto? a cero grados centígrados de una atmósfera es de cinco mil y a cero grados centígrados de una atmósfera es de siete mil quinientos y es siete mil quinientos a treinta grados centígrados de una atmósfera ¿sí? entonces te dice mira piensa en la entalpía del vapor A que está referido al líquido que está a cero grados centígrados de una atmósfera y a esa temperatura a cero grados centígrados de cinco mil y a treinta grados centígrados siete mil quinientos ¿sí? ¿cuál es la entalpía específica de A líquida a cero grados centígrados de una atmósfera? ¿cuánto es esto? ¿cuánto me dicen ustedes? ¿cuál es la entalpía de A líquido si a cero grados centígrados a cero grados centígrados de una atmósfera? ¿cuánto sería? cero, ¿no? ¿por qué cero? ¿cuál es la entalpía de A líquido a cero grados centígrados de una atmósfera? ¿por qué cero? Puede ser porque es el estado de referencia excelente respuesta ese es el estado de referencia perfecto B ¿cuál es aproximadamente el valor de la entalpía para A en estado de vapor a cero grados centígrados de cinco atmósferas? cinco mil, ¿no? mira cinco mil la B la C ¿cuánto vale delta H para el proceso? A en estado de vapor de treinta grados centígrados pasa a A en estado de vapor a cero grados centígrados tengo entalpía cero tengo entalpía treinta pam pam menos dos mil quinientos aquí tienes joules por cada kilogramos y dice dependiendo de la respuesta anterior como el estado de referencia es utilizado para generar la tabla de entalpías ¿por qué no? porque no no tienes cambio ¿no es cierto? en la de la entalpía con respecto a la presión y además porque es una función de estado como lo dice ahí el ejercicio ¿estamos? ¿hasta aquí alguna duda o pregunta? no es difícil la verdad esto no bueno no sé no sé cómo lo sientan ustedes pero es cuestión de encontrar la tabla profe y si no tengo las tablas completas y justo la sustancia que esté en la tabla no hay ¿qué hago? busco otra tabla fácil y sencillo uy pero profe qué complicado busco otra tabla y si lo encuentro pues mal no puedes hacer mucho ¿sí? si yo te pido resuelvo usando tablas y tú dices profe que no hay la tabla salado búscate una buena tabla de entalpías ¿de acuerdo? vale profe y si nos pide con tablas y no encuentro una tabla ¿puedo utilizar el CP? no porque te diría yo haz utilizando el CP o te diría haz utilizando la tabla profe ¿sale lo mismo? depende quién hizo la ecuación del CP depende quién sacó los datos de la tabla pero debería salir dentro de los mismos órdenes de magnitud es decir si haces el cálculo con el CP y te sale diez mil algo parecido te debe salir con las tablas ¿no? pero lo que si no se acepta es que tú haciendo con el CP te salga mil quinientos y haces con las tablas y te sale cuatro y dices chuta no pues aquí algo está súper mal ¿de acuerdo? te debe salir dentro de los mismos órdenes de magnitud sea si utilizas CP o sea si utilizas la tabla bien más cosas bien entonces mis queridos estudiantes si no hay dudas entramos a otra idea poderosa de nuestra presentación y no es la tercera me parece que es la cuarta idea poderosa ¿sabe lo ves? ¿sabe lo ves? perdón si es la tercera idea poderosa esta de aquí un cierto cambio de entalpía pero cuando tienes cambio de fase aquí la cosa cambia ¿por qué cambia? habíamos hablado que utilizar polinómicas del CP es cuando no tienes cambio de fase ahí te va el CP súper bien pero si es que ya tienes cambio de fase el tema se nos complica un poquito ¿de acuerdo? y como se complica un poquitín pues explicamos todo esto desde el agua ¿sí? pues entre que es de las sustancias más usadas y estudiadas etcétera lo que se habla para el agua puedes extrapolarlo tranquilamente hacia las otras sustancias ¿de acuerdo? ya hay tablas y diagramas para el cálculo de entalpía de cuando tienes agua de estado de vapor profe que tiene de especial el agua ¿por qué no se hizo esto para otros gases? ni tu monóxido dióxido o gases de vapores de gasolina a primera vez porque es muy de los más estudiadas podrías llenar todo el primer piso de la facultad no sé qué me pasa estoy con con estos bostezos que vienen y he dormido bien y he comido bien qué extraño bueno podrías llenar todo el primer piso de la facultad con agua con libros e información relativa al agua ¿de acuerdo? es de las sustancias más rías que hay y nosotros como cálculos básicos no nos podíamos quedar atrás aquí tú ves en la diapositiva una serie como lista de que por qué es importante convertir el vapor en agua es decir a nivel industrial por qué es lo que es súper importante que esa agua líquida este líquido subenfriado se transforme en vapor primero pues es para calentar intercambiadores de calor creo que esto ya les había hablado yo al inicio de toda esta presentación cuando estábamos aquí intercambiadores de calor creo que esto calienta fluidos pero para que se caliente el fluido el vapor debe cambiar de fase ¿vale? ¿para qué más? para en generación de energía eléctrica generas vapor es decir pones de hervir el agua se transforma en vapor y eso mandas a la turbina obtención de trabajo mecánico pues pones fuego debajo de una olla grandota y ese vapor mueve máquinas ejemplo la máquina de vapor la generación de vacío industrial es decir los directores tienes en el aula virtual videos sobre directores que es generar vacío bajar la presión a la cual trabaja un equipo esterilización cuando esteriliza suelo equipos o el autoclave va por esto de generación de vapor para las reacciones químicas el vapor de agua o sea agua en estado de vapor es útil para ciertos procesos petroquímicos y la de como última opciones de cocina calefacción y limpieza ¿no? esto de los de las planchas de vapor por ejemplo ¿no? pues las tienes incluso en casa entonces es por eso que tomamos el agua como la sustancia principal para poder hacer este este estudio ¿de acuerdo? lo que ustedes están viendo aquí se conoce como diagrama de fases me parece que ya han escuchado esto ustedes con la doctora Carinto o en otra materia que se yo pero lo digo rápidamente este es el punto triple punto en el cual coexisten los tres estados de la materia a una distintas condiciones de presión y de temperatura a esto se les conoce como la temperatura y la presión del punto triple ¿de acuerdo? aquí en cada una de estas líneas que tú ves aquí en mi diagrama esta línea de aquí que es la línea entre el sólido y el líquido subenfriado esta línea de acá que es la línea entre el sólido y el gas o el vapor y esta línea de aquí pues que es la de los líquidos ¿de acuerdo? hay una ecuación que ayuda a dibujar estas líneas ¿se acuerdan qué nombre es esta ecuación? esta línea junto con esta línea y esta línea de acá abajo se dibujan gracias a la ecuación de de Kimber ¿cuál es la ecuación que gobierna en esas líneas que están ahí en el diagrama de frases el nombre de la ecuación no que me la escriba sino que el nombre de la ecuación no ninguno nadie la ecuación de de Clay Clay pero no puedo pronunciar Clay pero y Klaus y Klaus y Klaus y Klaus y Klaus Klaus y Klapperon estos son los genios dijeron que a ver estudiemos los cambios de fases y la ecuación de Klaus y Klapperon define las pendientes de estas curvas la de líquido al vapor ¿no es cierto? la pendiente de la curva o la del sólido al líquido el calor de fusión ¿verdad? o de líquido al vapor o de líquido al vapor y viceversa que la sublimación ¿de acuerdo? bien estudiado con la ecuación de Klapperon y Klaus Klaus y Klapperon que ya nos nos hablaban antes la compañera y la pendiente de esa ecuación se conoce como el calor o la entalpía de vaporización que es esta línea de aquí o la entalpía de fusión que está acá o la entalpía de sublimación que está acá la pendiente ¿no? que son los valores constantes bien y aquí fíjate aquí aparece líquido saturado y vapor saturado que son los dos estados de la materia que se dan cuando tienes el cambio de líquido del vapor que se describe por esta línea ¿de acuerdo? ¿esta agua está como líquido saturado? no porque no está cambiando de fase y el vapor saturado tampoco porque no está cambiando de fase ¿de acuerdo? si es que esto estuviera hirviendo en una olla el líquido que está ahí es el líquido saturado y el vapor que está encima es el vapor saturado que es cuando se da el cambio de fase ¿de acuerdo? eso debes tenerlo presente y para el agua como es esta sustancia tan útil para la vida profesional del ingeniero porque se puede utilizar en todas estas cosas de aquí el vapor de agua se construyen estas tablas que se denominan tablas de vapor del agua ya está o sea es una tabla donde tienes valores en talpía ¿para cuándo? para cuando el agua está hirviendo y se ha transformado en vapor ¿y por qué es importante eso profe? por todos y cada uno de los procesos industriales en los cuales esto participa a contexto de las tablas del vapor es la única tabla que te dice o que funciona para cuando coexisten líquido y vapor de cualquier sustancia de cualquier sustancia evidentemente si quieres ver una cierta la entaltía de otra que no sea el agua pues tendrás que buscarte esa tabla pero con este nombre de tablas de vapor se designa a las tablas en donde tienes el agüita ¿no? nuestra querida agüita ¿vale? por debajo está la curva de líquido sobrefriado comprimido es decir de aquí para acá por debajo de la curva en la curva este líquido saturado y el vapor saturado la mezcla que ya les mencionaba antes y por encima de la curva está el vapor sobrecalentado pum ¿de acuerdo? esto dibujado con otras escalas que no sea presión y temperatura sino tú le pones entalpía versus temperatura o entalpía versus presión lo que sale es una campana lo que te sale aquí es una campanita así bien simpática como montañita ¿sí? y dentro de la montañita tienes las distintas mezclas de el líquido con el vapor por aquí está el vapor sobrecalentado y por acá fuera de la campanita está el líquido subenfriado ¿de acuerdo? cuando dibujas qué sé yo entalpía delta H versus presión o versus temperatura pum ya lo tienes ahí ¿de acuerdo? ya no te salen las líneas así rectas como la que tú ves aquí sino esta línea recta se transforma en esta línea como montañita ¿no? las tablas de vapor y ese famoso diagrama en el cual tú ves la montañita ahí dibujada se conoce como el diagrama de Moliere para el agua ¿no? ¿y por qué Moliere profe? pues es el apellido del caballero que lo hizo ¿y cuándo lo hizo? pucha en 1800 dice Moliere su tabla la verdad que para esos años era vamos no tienes idea hablar del diagrama de Moliere es como hablar ahora del ARN de las vacunas contra COVID-19 o sea la quinta maravilla del mundo mundial pero claro ya lo vemos y decimos Moliere ¿cómo nos enseña esto tan viejo? hay que saberlo bueno en fin tienes dos tablas estas tablas de la entalpía del agua ¿no es cierto? es justo cuando cuando estás en el equilibrio líquido-vapor aquí está el apéndice B del Felder tabla B B85 B25 B5 perdón B5 ¿sí? y esta tabla la que está puesta aquí la tabla B5 es la tabla que ingresas por la temperatura y esta es la temperatura de saturación del agua ¿no es cierto? es decir temperatura en la cual el agua hierve y esta tabla se lee una vez de entrada por la temperatura imagínate a 20 grados centígrados tú no lees de izquierda a derecha la tabla ¿no? tú la lees de izquierda a derecha entonces ¿qué es lo que te estoy diciendo? para que el agua llegue a hervir a 20 grados centígrados la presión de saturación o la presión a la cual debe estar ¿no es cierto? es 0.0234 bares a 20 grados centígrados ¿de acuerdo? y a esa temperatura cuando el agua está hirviendo esa temperatura y presión este es un volumen específico para el agua el volumen específico para el vapor este es delta U para el agua este es delta U para el vapor ¿no es cierto? esto es y las entalpías la del agua está en tanto la del vapor está en tanto y el delta que es la evaporación está en tal valor ¿de acuerdo? ¿dónde está el punto de referencia para esta tabla? en el punto triple y te lo pone aquí ¿no? en el punto triple punto en el cual la entalpía es 0 ¿no es cierto? y mira aquí está ¿no? si lo ves aquí la entalpía 0 y ahí te da la referencia ¿no? esta serie se llama la tabla por la que ingresas por temperatura temperatura de saturación así como tienes la tabla por la que ingresas por temperatura aquí tienes la tabla en la que ingresas por presión ¿no? entonces dices mira si yo tengo una presión de 0.024 bares ¿a qué temperatura estaría hirviendo el agua? porque son todas en la parte del equilibrio líquido-vapor ¿no? a tanto 20.4 grados centígrados y mira la ley es de aquí para acá la tabla ¿no? de izquierda a derecha ¿sí? y de ahí pues va sacando el volumen específico energía interna entalpía de esta mezcla líquido-vapor donde tienes el vapor saturado y el líquido saturado ¿no? y ahí lo tienes ¿no? ¿qué pasa con los otros estados ¿no? con lo que se conoce como vapor sobrecalentado o con lo que se conoce como líquido sobreenfriado existe esta tabla que es la B7 de tu libro de Felder ¿no? en el cual la primera parte la que está aquí marcada en color rojo como te lo digo acá esta es la línea de saturación uy profe ¿qué era la línea de saturación? cuando el agua está cambiando de fase o cuando la sustancia está cambiando de fase y aquí te dan los valores tanto de presión como de temperatura ¿no es cierto? de saturación tomo el mismo ejemplo anterior busco una temperatura de saturación de 20 grados centígrados más o menos ¿dónde estará? uy porque es bares y temperatura de grados centígrados aquí está más alta ¿no? entonces mira aquí está a una atmósfera de presión la temperatura es 99.81 a la que a la que hierve el agua ¿no? y aquí leo pues entalpía energía interna y el volumen específico ¿sí? pero esta tabla viene acompañada de unas como gradas aquí ¿no? en donde tú ves por encima de la grada está todo lo que es líquido sobre enfriado que está aquí en color azul míralo aquí y por encima de la grada está todo lo que es vapor sobrecalentado que está acá ¿no? entonces tú dices el vapor sobrecalentado es cuando toda la masa del agua se transformó ya en vapor si yo tomo mi botella de agua y la hago hervir y hierve muchísimo todo se transforma en vapor y ese vapor yo lo caliento tengo el vapor sobrecalentado ¿esto por qué se llama líquido sobre enfriado? porque no está hirviendo ¿no es cierto? si yo tomara toda esta y hiciera hervir llegaría a la línea de saturación pero como está fríecita y dentro de mi botella líquido sobre enfriado y es así que encuentras los puntos imagínate a una atmósfera de presión tengo líquido sobre enfriado a 100 grados centígrados si es que está en estas en estas condiciones ¿no? fíjate o a 50 grados centígrados aquí tengo líquido sobre enfriado a esta presión de acá ¿no? y ya está y ahí puedes ver los cambios de entalpía energía interna o volumen específico de tu agua ¿de acuerdo? ¿cuándo está cambiando de fase? profe estas tablas de aport son las únicas bueno para el agua es lo más conocido como tablas de aport y el diagrama se le conoce como el diagrama de Molière y para las otras sustancias profe es hay hay pero es menos datos ¿no? o sea menos menos frecuencia de esas tablas porque son menos datos y es porque son otras sustancias ¿no? entonces no es complicado leer las tablas de aport y no es complicado leer ya veremos después del diagrama de Molière que son los diagramas de entalpía pero ya para ir cerrando ¿no es cierto? yo voy una hora y más hablando aquí como Lora posiblemente ya te me dormiste por allá yo te decía mira si en lugar de dibujar presión versus temperatura dibujo yo presión y temperatura versus entalpía aquí está la entalpía ¿no es cierto? en vez de tener la línea recta como en el diagrama de fases lo que yo tengo es una curva una como campana una como campana ¿no es cierto? donde se ve pues los las distintas mezclas líquido-vapor ¿no? aquí está el líquido saturado de acá para acá está el líquido el líquido saturado es en la curva ¿no? el vapor saturado es en la curva ¿vale? de aquí para acá líquido sobre el frío y de aquí para acá vapor sobre calentado ¿de acuerdo? pero adentro de esto pues tú ves distintas mezclas ¿no es cierto? tú ves distintas mezclas distintas líneas que están acá adentro y esas líneas pues se les conoce como pues las líneas de los títulos de los vapores porque aquí se encuentra el valor de X ¿cómo se calcula el valor de X? tú comparas la masa del vapor total que tienes dividido para la masa total cuando X0 significa que no tienes vapor si no estás en líquido saturado apenitas de cuando empieza a hervir ¿sí? y el X1 es cuando transformaste todo la masa total en vapor visto esto en el gráfico en esta línea está el X0 y en esta línea de acá está el X1 ¿sí? estos valores de X afectan a todas las propiedades de tu agua o de tu sustancia en la tabla como puede ser el volumen la entalpía la energía interna y la entropía esto lo deben haber hablado ustedes en termo el tema de la entropía de la sustancia ¿no? y ahí están las formulitas de cómo va esto ¿no? fíjate la entalpía de la mezcla es la entalpía de los cálculos básicos lo importante lo importante es que sepas cómo calcularlo porque es lo que se utiliza en las en las ¿cómo es esto? en las en los cálculos básicos ¿no? aquí tengo cuatro diapositivas adicionales donde tengo los diagramas de entalpía fíjate están dibujados presión versus entalpía lo que te decía aquí está la famosa campana mira ¿esta para qué sustancia es? un dióxido de carbono aquí está la famosa campana mira aquí tienes la famosa campana del dióxido los valores que ves dentro son las entalpías tienes lo que digo las entropías tienes los distintos títulos del vapor para cuando el CO2 cambia la base ¿no? y pues lees los valores dices que seguió una presión de 140 grados 140 PSI ¿qué valor tiene la entalpía? pum la estoy viendo acá ¿no? listo y ya lo tienes ahí nada del otro mundo ya tienes el CO2 sobrecalentado por fuera de la campana igual aquí fíjate esto es para diagrama de entalpía vapor de agua cuando es del vapor de agua ¿sí? aquí está la campana al diagrama se le conoce como diagrama de Moliere ¿por qué Moliere? profe fue el primero que lo hizo ¿no? aquí adentro tienes las mezclas líquido-vapor aquí tienes líquido subenfriado aquí tienes vapor de aquí para arriba vapor sobrecalentado y de aquí para abajo líquido subenfriado ¿sí? y fíjate siempre es entalpía en la eje X y la presión en el eje Y variable independiente independiente igual mira acá tienes para diagrama presión de entalpía para vapor de agua pero esto es según otro autor bueno aquí tienes la campana famosa y hace énfasis de este buen amigo pues en cuando tienes aportes sobrecalentados ¿no? es lo más importante para este autor acá tienes otro diagrama diagrama de Moliere ¿verdad? ¿por qué? ¿en qué sustancia es esta? no me dice nada ups no le he copiado de qué sustancia es pero bueno esos son los diagramas diagramas y tablas para calcular los cambios de entalpía en sistemas que cambian de fase y en sistemas que no cambian de fase ¿sí? y ya estamos creo que hasta el día de hoy más que suficiente si es una hora quince según si ya va a ser una hora quince de clase entonces ya que les bajen de ritmo porque si no se aburren y después se olvidan todo lo que se les ha contado vale abramos menti por si acaso tengan alguna duda mentimeter enter para que ustedes estudiantes de la universidad ok que la universidad central del ecuador digan tengo duda de esto no me quedó claro por dios cuente en la historia otra vez y así podemos avanzar a veces hablar aquí en la sala les causa un poco de achole prefiero abrirles el mente que me hagan ahí las preguntas ¿no? presentar pum ya código 86 64 95 01 código 86 94 85 01 95 95 01 no ahí me quedaron aquí no salgamos de la presentación si no quiero estar aquí estoy en la próxima clase ¿qué es pues? esto de que ya vimos después esto de los autónomos ¿qué pasó? ¿qué pasó contigo? ¿qué pasó contigo? ¿de qué autor de la primera tabla? creo que saqué del Jimen Blau porque está escrita en castellano y la y y y y y la numeración de las tablas porque fue el de las numeraciones solo con la letra B en edición que yo tengo creo que esto es del apéndice del libro de Jimen Blau y no tengo más preguntas por el día de hoy tampoco veo manitos levantadas aquí en la en la sala de Timbs 42 personas mira qué maravilla cuando empezamos de las 36 me parece ¿cómo sabemos a qué temperatura cambia el agua en el diagrama de fase cambia de fase depende de la presión a la que estés bueno mira va a colocar en el diagrama de fases aquí es un buen diagrama de fases ¿sí? entonces ¿a qué temperatura cambia el agua profe? depende de la presión ¿no es cierto? yo quiero mi marcador eso con el boli azulito ¿sí? mira punto punto triple aquí tienes la línea del cambio de fase entonces tú dices si la presión es tanto ¿a qué con esta presión a qué temperatura hierve el agua? aquí está si yo quiero si yo quiero estar a esta a que el agua hierva a esta temperatura ¿qué presión debe tener? pues yo llego aquí y me pongo acá y ya está a esa temperatura o sea no puedes decir inmediatamente en la temperatura a la que cambia de fase el agua sino depende del depende de tu de la presión a la que estés ¿no? ¿sí? es por eso que en las tablas me voy a poner aquí en las tablas ¿dónde están las tabletas? eso es por eso que aunque andas que después pues aquí en las tablas mira se ve la temperatura de saturación a 60 grados centígrados la presión que tú necesitas que el agua tenga para que cambie de fase a 60 grados centígrados es 0.1992 bares de presión ¿no? y así bien las preguntas no tengo más poco aquí en el team tengo manos arriba o dedos poniendo me gusta no sé el ejercicio en el que despreciamos los cambios de presión es porque la diferencia de presión es menor a la del cambio de temperatura ¿verdad? sí sabemos nosotros que la entalpía es función de la temperatura y de la presión pero asumimos que los cambios de entalpía con respecto a los cambios de presión son muy pequeñitos a los cambios si los comparas con los cambios de entalpía en función de los cambios de temperatura y es por eso que despreciamos los cambios de entalpía con respecto a los cambios de la presión es lo que estamos haciendo no despreciamos la presión sino los cambios de entalpía con respecto a los cambios de la presión porque suponemos que ese valor en magnitud es tan pequeño que mejor no tomarlo en cuenta que solo nos quedamos con el valor grande que es el cambio de entalpía con respecto a los cambios de la temperatura y no tengo más preguntas Felder tiene también depresiones saturadas de temperaturas saturadas que son las tres tablas que yo te puse aquí en la presentación, todas son del Felder la que es con temperatura y saturación la tabla B5 la que es con presión de saturación la tabla B6 y la que es de vapor sobrecalentado que es la tabla B7 o sea, sí a tu pregunta ¿más dudas? ¿más preguntas? pues ya está si no tienen dudas, no tienen preguntas asumo yo en entender que pues ya todos lo tienen fríamente calculado y he hecho una clase que les ha causado una clarividencia en su alma muy grande y es por eso que no tienen dudas así que me despido muchachos que tengan una genial tarde adiós ¿no? buena tarde hasta luego Inge gracias adiós gracias Inge hasta luego